El próximo domingo 8 de octubre los televidentes de RCN conocerán el nombre del cocinero que se llevará la corona de la quinta temporada de Masterchef Celebrity Colombia, programa concurso en el que no solo han resaltado a los cocineros, también han tenido gran protagonismo. Los jurados quienes les han pegado uno que otro vacío ante la actitud de estos chefs, uno de los semifinalistas rompió el silencio y habló del por qué son tan fuertes las críticas. Nala González, quien se disputa un cupo para la gran final junto a Natalia Zanin, Adrián Parada, Carolina Severo y Daniela Tapia, fue una de las encargadas de revelar detalles inéditos de la producción del programa recientemente mediante una dinámica de preguntas y respuestas en sus redes sociales. Es verdad, todo lo que dicen los chefs de Sacamarropa fue una de las preguntas que le hicieron recientemente a la actriz venezolana en sus historias de Instagram, a lo que respondió Cinta Pujo. Las críticas a los platos obvios, que son verdad, a veces ellos están más dormidos o están cansados y son unos poquitos más duros, pero todo es verdad. Pero Jorge Raúl, Nicolás Subiría y Christopher Campetén no solo se les han criticado por sus fuertes calificaciones, los cuales les hacen en procura de la mejora de sus técnicas a los participantes, también les han acusado de acomodados en las redes sociales, por presuntamente ayudar a Carolina Severo en varios retos de eliminación participante que, para muchos internautas, debió abandonar la competencia hace mucho tiempo. ¿Qué opinan ustedes?